Papu DJ Elegante que lo que Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos encapsulado al par y asiento y pico Dame más papica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura agarrada de la cadera Pa' meterle con locura yo traje la verdadera Si quieres es travesura gasta ponte bellaquera Sube la temperatura vamos a seguirla allá afuera Siempre andamos tivo pa' los giles pa' la gata A par de miles que me gato con la banda más berraca Dentro el party bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos color aún mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo Y más el humo que me fumo, me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Eh, y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata y sonando vale recate Y es que la noche me busca a mí Salimos en un coche, corté rally No tires reproche y ponte pa' mí Que vamos a ir Pa' prender fuego la pista cuando la cosa te lita Cuando subamos la nota y cuando la gata te lita Ve como cachas rebota pa' que yo no me resiste Y si sos migas se alborota cuando nos vamos a la disco Nos paramos, fumamos, te cada vez estoy más arico La mente cabe más loca enrolándome un churromito Eh, te va gustando ahí Eh, esto lo hago todos los días Tranqui que mando María Parando siempre en la esquina Lookeando con las más finas Yo le mando todos trapos También le meto en la calle Aunque yo no sé si Papu me permite dar detalles 24-7 tibón, demoniados Toto prendemos pa' Preguntame si jodemos Lo metemos con to' 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 Fuma unos fumantes to' 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 Tomándome un tinto to' 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 La noche se pretot La nota me explotot La rica me matot La base de tonot Tu novio mocho quebró Y elegante la rompió Será porque somos digi, digi Acá llueve la michi, michi Lo alumbró con mi brillo, brillo Ahora sí que a todos pilles, pilles Te elegante que es lo que es guá Estamos claros, perry Papu DJ Esto no es letra rutina Sesión, eh Segunda semana Fuir Quiero Seguir Seguir Si Seguir